San Juanero soy, Puerto Rico De mi viejo San Juan, cuánto sueño forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde partí hacia extraña nación Pues lo quiso el vecino, pero mi corazón Se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, adiós Orinque, querida Tierra de mi amor Adiós, adiós Mi diosa del mar, tierra del palmar Me voy, ya me voy Pero un día volveré, a buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo San Juan San Juan te quiero, por la calle Luna, tú eres mi suelo Y yo te extraño, islita mía 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 ¿Cómo te olvidarías si te llegaba en el alma mía? Y yo te extraño, islita mía San Juan sin ti, yo te olvido Tú eres mi talento, mi alegría Y yo te extraño, islita mía Te extraño, yo me fui de ti un día Pero volveré a la tierra mía Y yo te extraño, islita mía San Juan sin ti, yo no puedo más vivir No te pares vivo, porque a San Juan regreso yo Mi diosa del mar, mi reina del palmar No te pares mi bongo, que a San Juan regreso yo Algún día volveré a mi tierra borinqueña No te pares mi bongo, que a San Juan regreso yo A la tierra del Caribe, la que tiene su sabor No te pares mi bongo, que a San Juan regreso yo No, 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 no me pares mi bongo Puerto Rico encantador, a San Juan le canto yo Puerto Rico encantador, con su sur y su sabor Puerto Rico encantador, a San Juan le canto yo San Juan tú eres de Puerto Rico Tú eres lo más rico, lo más bonito Puerto Rico encantador, a San Juan le canto yo Encantador, encantador La tierra del ay, bendito la tierra que amo yo Puerto Rico encantador, a San Juan le canto yo En la lancha de San Juan y el puente de los dos hermanos Lluvia que nos cae, que bautiza nuestro suelo No te atreves a abrir la sombrilla que es bendición del cielo Lluvia que nos cae, que bautiza nuestro suelo Que nos da las bendiciones, por eso así te queremos Lluvia que nos cae, que bautiza nuestro suelo Un bautismo espiritual que nos llega desde el cielo Lluvia que nos cae, que bautiza nuestro suelo Agua que va a caer, bendición del gran poder Oye Junitor, toca tu tres otra vez Música Pero el tiempo pasó, y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan Que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanquillo Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Borinquen Querida Tierra de mi amor Adiós Adiós Mi diosa del mar Tierra del palmar Me voy Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar mi querer A soñar Otra vez En mi viejo San Juan San Juan Te quiero Sonido Sonido